Fíjate que mi canción favorita es una canción de los Beatles y es Let It Be, me encanta. Comer, rezar y amar. No hay nada mejor que eso. La jardinería, el trato con las plantas. Yo creo que no hay un villano mejor que Aníbal Lecter. Es un villano que es malo, entre comillas, pero es muy justificable el por qué llegó ahí y es muy inteligente. Con Jesús. Y le preguntaría si realmente valió la pena haber muerto por nosotros. Esa es una pregunta muy interesante porque ser famoso pareciera que es bien divertido, muy fácil, pero creo que es una vida muy sola. Cuando ya no están en el escenario, creo que están muy solos. Sí tienen muchas cosas, ¿no? Me encantaría a lo mejor irme a cualquiera de sus mansiones para estar en la alberca una semana, ¿no? De cualquiera que tenga alberca. Sí, esa sería mi elección, definitivamente. Uy, tú no sabes. Yo tenía un triciclo rojo Apache y los triciclos rojos Apache duraban hasta que se acabaran, es más, no se acabaran. Tú crecías y el triciclo se lo pasabas a alguien más. Si depende, depende de ti. Con esa frase. Sí la tengo y ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar la maestría en psicología familiar. Me encantan muchas cosas. Me encanta mucho la forma en que resuelvo. Busco soluciones rápidas y que sean siempre que puedan apoyar al otro. Yo creo que es una de las cosas que más me gusta de mí. Así que sí. No. Gracias por ver el video.